en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión ah ya perdón es que no hay tres personas no están claro en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión está enfermo está enfermo vamos a dar la bienvenida a los senadores agradecer la asistencia hoy día vamos a tener dos temas en tabla uno dice relación con el tema del INE bueno está la directora de ODEPA aquí también presente y vamos a avanzar con el boletín número 12.643 raya 06 que ya lo tuvimos en esta comisión en relación al tema de alcohol le damos la palabra a la secretaria para que nos cuente más detalle antes de dar inicio a la comisión si nos puede dar cuenta también porque me imagino que hay otros documentos entre ellos un tema que perdone a la secretaría no sé si habrá llegado a todos una comunicación de los frutilleros que estuvieron trabajando con nosotros ya perfecto gracias vamos a pedir a la secretaría que de lectura a la carta porque estando presentes además don Javier Palominos y también la directora de ODEPA creo que es importante que la comisión tome una decisión respecto al comunicado porque es bien bien duro en términos de lo que se ha lamentablemente pareciera no se ha avanzado bueno hay una parte de la historia y que seguramente vamos a tener que pedir un poquito más de detalle secretaria la cuenta será presidenta tenemos una comunicación del ministerio de agricultura en el que confirma primer caso de influencia aviar en el plantel productivo Isaac auto suspende exportaciones de carnes de ave asimismo hicieron llegar una presentación que hicieron en la cámara diputada de emergencia sanitaria influencia aviar altamente patógena Chile 2022-2023 también está a disposición de su señoría y tenemos dos oficios del Instituto Nacional de Estadísticas con el primero a respuesta a las consultas formuladas por la honorable senadora señora Sepúlveda en el marco del análisis del Censo Agrícola Forestal 2021 y con el segundo informa la Glosa 7 de la Ley de Presupuestos del año 2023 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo correspondiente a la partida 07 capítulo 07 programa 01 avances en la preparación ejecución y análisis para las estadísticas continuas e intercensales del Censo Nacional Agropecuario y Forestal otro oficio del Servicio Agrícola y Ganadero en el cual adjunta informe de resultado del plan institucional anual del 2022 y el correo del señor Gonzalo Fábrega Quiroz agricultor frutillero en el cual solicita respuesta a la emergencia agrícola que están viendo los frutilleros de Chile particularmente los de la región del Maule y que al parecer ha sido olvidada doy lectura a la carta se representa dice consulta ¿qué ha pasado con la emergencia agrícola que estamos viviendo los frutilleros de Chile y en mayor forma los frutilleros del Maule que al parecer ha sido olvidada? son muchas las preguntas que a meses de la declaración de emergencia aún están sin responder ¿en qué situación se encuentra el proceso sancionatorio contra los responsables de esta emergencia? ¿cuál será la oferta real de plantas existentes en el país para esta temporada venidera? ¿en qué proceso se encuentra el reconocimiento de centros productivos en el extranjero por parte del SAC? opción que nos permitiría contar esta temporada con plantas ¿qué viveros están más avanzados y con mayores posibilidades para comenzar con las cotizaciones y reservas? ¿cuál es el avance que han tenido los distintos estudios y ensayos que se están realizando para el control del nematodo de los cuales ninguno se está haciendo en nuestra zona que es la más afectada por condición climática y por carga de placa que traían las plantas que vendieron en esta temporada ¿cuáles son los resultados del seguimiento realizado en las plantas liberadas antes y después del tratamiento con fosfina? ¿qué resultado han tenido? nosotros hemos sabido que tanto las liberadas como las cinematodos por tratamiento como las tratadas y liberadas han presentado sintomatologías en terreno post plantación muerte de plantas aborto floral etcétera ¿qué pasa con las tambulladas ayudas que llegarían? en algunas de las instancias se habló oficial a la Fiscalía Nacional Económica por la posición dominante preside y represía que tiene y ha tenido el vivero para con los agricultores si el vivero tiene demandado al SAC por la supuesta responsabilidad de esta entidad en la aparición y propagación de la plaga entonces ¿quién velará? porque las plantas que oferta o vende este año el vivero vengan libres de plagas como las que ya nos transmitieron lamentablemente son muchos las interrogantes somos muchos los agricultores que estamos a medio de morir saltando y varios malos ya desaparecidos y aún no tenemos respuesta la temporada de plantaciones se nos viene encima cuando llamamos a Yagüen nos dicen que no hay planta nosotros los que nos atrevimos a demandar aunque tengan planta no nos venderán por lo que necesitamos alternativas alternativas que hemos visto conversado y analizado en distintas oportunidades e instancias pero desde que se suspendió la mesa nacional de trabajo por la emergencia de la frutilla han quedado a la deriva como asociación gremial hemos realizado un catástrofe en la intención de comprar de plantas importadas y vamos cerca de un millón de plantas eso sería ser apreciado le doy la palabra a los senadores senador Castro usted quiere y después la senadora Sepúlveda yo creo que la verdad que aquí la gente del SAC tenía la responsabilidad de informarnos y de y de tomar estas decisiones y todas estas ayudas al parecer no han cumplido nada por la información que nos llega a mí me llegó otra información también de un alcalde de la comuna de Retiro del problema que tiene hoy día la frambuesa los arandos y los morones la verdad que hay un desastre a nivel nacional brutal y ellos están pidiendo ayuda entonces yo creo que sería muy bueno Presidenta de que le oficiemos al ministro de Agricultura o invitarlo a una reunión a que venga a exponer acá con la gente del SAC qué medidas se tomaron o por qué han demorado tanto en poder responder a un compromiso que ellos hicieron ellos hicieron un compromiso y creo que claro por lo tanto nosotros fuimos a visitar a toda esta gente de las frutillas por lo tanto aquí yo creo que el ministro con su con su equipo con la gente del SAC no podrían hoy día desconocer todos los acuerdos que llegaron y poder presentarle también los problemas que tenemos en las diferentes zonas porque este es un tema de las frambuesas los arandas los borones no es un tema de buenas regiones es un tema del país Presidente o sea Presidente Senador Castro pero a qué se refieren los reclamos de las otras especies sí lo que pasa nos mandaron una nota a todos los senadores de la región del Mable de una comuna un alcalde por el problema que tienen ellos en la zona que es en el fondo de la región lo que es arándano frambuesa lo que es morone hoy día los precios fueron insuficientes y esa gente hoy día no tiene cómo seguir trabajando entonces esperan qué decisión tiene el gobierno porque en el fondo si no tenemos canales de exportación o valores que realmente permitan subsistir toda esta gente no puede seguir con la actividad económica que es la que mueve la zona la zona sur del Mable es muy fuerte en todo lo que es este tipo de cultivo entonces a ver qué es lo que está haciendo el gobierno qué está pensando porque en el fondo aquí hay que ver si generamos ayuda o lo otro abrir yo diría también exportaciones que los valores hoy día no están abiertas y que pueden mejorar los valores eso o sea sumada a la situación de la frutilla en el Maule que ya es grave está toda esta situación que es más bien comercial respecto de los productos que usted mencionó Senadora Sepúlveda gracias presidenta saludar a a la directora a Javier Palomino primero primero hay preguntas que son primero la gravedad de lo que estaba ocurriendo nosotros nosotros además de tratarlo en forma inextensa en la comisión fuimos a terreno se invitaron además a muchas otras regiones ¿no es cierto? para plantear el problema y que como senadores y senadoras de la comisión lo que estábamos tratando es colocar el tema y buscar ¿no es cierto? pero el ejecutivo el protagonista aquí ¿no? yo creo que eso hay que dejarlo absolutamente claro en la respuesta que tengamos que darle a los agricultores o sea aquí la responsabilidad la tiene el Ministerio de Agricultura lo segundo es que yo creo que hay preguntas generales y esas preguntas generales que tienen que ver con la oferta de plantas con los centros de producción con el seguimiento de las plantas liberadas etcétera son preguntas generales que tienen que ver con todas las regiones con todas las regiones y lo que yo pediría sí es que lo que está pasando región por región en relación a las ayudas entregadas a las plantas entregadas y al seguimiento técnico que han tenido los equipos ¿no es cierto? fundamentalmente del SAC y del INDAP porque lo que la carta plantea además que las plantas entregadas que no tenían de mato o sea también también ¿no es cierto? hoy día están tan complicadas pero los niveles de inversión y de ayuda que fueron entregadas por el gobierno por el gobierno que también deberíamos tener un diagnóstico comuna por comuna y esto yo vuelvo a repetir Presidenta yo creo que esto hay que enviarle una una carta con nuestra preocupación y el reclamo al Ministerio de Agricultura al Ministro y a la subsecretaria ¿no? porque además la preocupación que tenemos que tener es la debilidad institucional que tenemos para responder porque el SAC hoy día que no no tiene se declaró desierto su su nombramiento ¿no? el nombramiento del director o directora nacional por lo tanto seguimos teniendo hace más de un año ya no tenemos la estamos con subrogantes estamos con subrogantes pero sumemos a eso además la precariedad desde el punto de vista del financiamiento que tiene que tiene el SAC o sea no solo tiene que ver con un liderazgo institucional que yo los subrogantes le doy ¿no es cierto? todo el agradecimiento además son abogados ¿ah? y que ella ha estado permanentemente siendo asesorada por muchas otras personas pero aquí hay una debilidad institucional que la hemos manifestado permanentemente tanto presupuestaria como del punto de vista yo diría de de la titularidad del cargo presidenta entonces eso yo creo que hay que hay que plantear todos estos puntos también al ministerio hay una propuesta senadora Sepúlveda del senador Castro en torno a oficiar al ministro y pedirle su presencia y la presencia de hoy día la persona que está subrogando el SAC para que en el fondo estoy tratando de resumir la solicitud de ambos senadores podamos dar cuenta desde el ministerio y de sus organismos digamos especializados cuál es el estado del arte de la situación por región en torno a una problemática que es muy delicada que es el tema de las frutillas o sea lo que está planteando el senador Castro no es un tema menor para quienes entendemos que estas son todo lo que lo que nombró la frambuesa los arándanos y los morrones entre otros son cultivos que de una u otra manera por el son frutales menores son horticultura y ya la frutilla siendo un nosotros lo constatamos digamos un tremendo aporte a la agricultura familiar campesina en las zonas en diferentes regiones incluida la mía aunque no se no es tanta la superficie pero también existe hoy día se ve súper complicada por algo que no tiene que ver con el mercado sino que más bien tiene que ver con una plaga que hoy día nos afecta y que no es tan fácil de erradicar si eso lo entendemos nadie nos dijo que esto iba a ser de un rato para otro pero eso no quiere decir y ahí también coincido con la cenora sepulveda que quizás lo que hace falta es que este mismo estado del arte lo tengan claro los dirigentes porque pareciera ser por lo que el dirigente plantea que hay una angustia que es súper legítima de no entender cómo enfrentan este año de digamos de plantaciones que parten ahora cierto en abril mayo junio no sé cómo es la zona de ustedes pero son los años son los meses de trasplante después ya pasó el año de la temporada entonces no es un tema menor porque tampoco estamos hablando de gente que tiene mil hectáreas que puede diversificar su agricultura dependen de lo que decidan ahora así que no sé si les parece senadores un oficio pidiendo que venga el ministro pero que también traiga unos informes que nos permitan entender como dijo la senadora Sepúlveda lo que está ocurriendo región por región respecto a la frutilla y vamos a aprovechar este impulso y pedirle también en relación a lo que al senador Castro que envíe la inquietud de retiro en la comuna respecto de estos cultivos esto afecta a la zona adelante no solamente la región del Maule aquí la quinta la sexta séptima octa región estas plantaciones son muy fuertes todo lo que es arándanos frambuesas morones son muchos los agricultores pequeños agricultores que trabajan su vida están giran en torno a esto entonces es una gran dificultad yo creo que lo que debemos hacer también pedirle al ministro y yo creo que nosotros ahí podemos pedir obviamente es una política agrícola nosotros no tenemos como país política agrícola entonces a lo mejor también este tipo de plantaciones porque aquí uno puede decir hay una competencia muy fuerte de los arándanos sobre todo con Perú efectivamente hay una competencia entonces a lo mejor como política agrícola alguien tiene que estar diciendo por favor no planten más arándanos porque eso significa que vamos a tener un vamos de mejorado frente a la producción que tiene Perú pero eso es una política agrícola tiene que tener una política como país y pasa lo mismo con la frambuesa y lo más probable que la frutilla pase lo mismo entonces tenemos que tener una política yo creo que eso yo creo que el ministerio hoy día debe enfrentar eso y creo que nosotros como senadores deberíamos estar también exigiendo que el país tenga una política agrícola para poder cuidar una actividad que genera muchas fuentes laborales que la agricultura es tremendamente importante para todas las comunas que son rurales comunas pobres muchas veces y hacemos que la gente hoy día prácticamente cada día está siendo más pobre ¿por qué? porque no tenemos la información debida para que ellos puedan seguir desarrollando sus actividades por lo tanto yo creo que debemos pedirlo también de su presidente para cerrar el tema hay algo que no tenemos y que para quienes hemos trabajado en el tema público siempre hubiéramos deseado que así como hay un Cercotec vinculado a todo lo que es el emprendimiento pero no precisamente en el ámbito agrícola hubiera habido un enfoque al interior del INDAP en el ámbito de la economía agrícola y las proyecciones de diferentes cultivos a nivel internacional y cómo cuando establecemos porque todos lo hemos hecho los que somos agrónomos promover un cultivo cuando se decide en el INDAP año a año qué es lo que van o cuáles son los cultivos que se van a promover desde el ministerio para la pequeña agricultura la visión que uno tiene que tener a futuro porque si hay una crisis y tenemos hoy día una situación compleja los grandes empresarios o la gente que están conglomerados evidentemente esto lo saben de antes se preparan se anticipan y tienen espaldas como para poder hacer recambios pero la pequeña agricultura es muy compleja entonces como no tienen expertos economistas agrarios que estén mirando un poco lo que está pasando en el mercado internacional pero sí dependen de él yo creo que ahí hay un tema bien interesante a analizar que obviamente no lo vamos a resolver acá pero que hoy día se requiere en un mundo tan globalizado donde el país depende mucho de la importación y la exportación de productos incluido los alimentos que haya no solamente el dato de Odepa que está o sea uno podría hacer un buen análisis pero lamentablemente la pequeña agricultura si no tiene la asesoría desde los profesales y de expertos en economía que de alguna manera estén por área orientando a los agrónomos y a los técnicos agrícolas respecto de lo que viene las decisiones muchas veces no se anticipan y eso puede estar influyendo en lo que plantea el senador así que solamente como una sugerencia que debiéramos discutir porque para eso está esta comisión para discutir estos temas no solamente un proyecto de ley que lo vamos a ver al tiro inmediatamente entonces pero también hacernos estos cuestionamientos de cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo así que ya está acordado el tema del oficio y la solicitud para el ministro senadora primero yo creo que algún minuto podríamos cambiar el horario la comisión porque me tengo que ir a horas públicas no voy a poder poder votar pero yo encuentro razón a usted presidenta y al senador Castro de que nos digan qué es lo que va a ocurrir con este ministerio en los tres años de gobierno que quedan porque mi preocupación es que no hay claridad no tenemos claridad o sea si lo van a convertir en un ministerio sociológico antropológico y vamos a dejar de tener una visión productiva que nos digan que nos digan pero 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 yo creo que es importante nosotros como legisladores saber qué es lo que va a ocurrir con este ministerio para dónde para dónde va cuáles son los lineamientos que se quieren que quiere tener el gobierno en este ministerio porque yo creo que que estamos muy a la deriva y y son solo cosas que o sea yo me alegro de haber sacado la ley de riego ¿no? por lo menos desde aquí pero esa ley de riego todavía queda un largo camino por recorrer entonces si y si no el riego ah si no en qué vamos a estar porque si no si no tenemos cuál es el camino que vamos a recorrer lo único que vamos a estar haciendo son palos de fósforo y matando el tiempo para terminar el gobierno para terminar el gobierno y pasar y pasar estos tres estos tres años pero ¿quién va a sufrir las consecuencias de esto? a mí me preocupa fundamentalmente la pequeña agricultura por los niveles de asesoría y de los lineamientos que deberíamos tener aquí porque la la agricultura más grande se asesora solo y no va a tener complicaciones pero pero los pero los demás los los pequeños agricultores con la presión que hay sobre la tierra además va a ser muy difícil y ya tenemos el censo y yo todavía no tengo una explicación ¿no es cierto? de que a partir de ese censo que es lo que vamos a hacer o sea si seguimos tal cual porque si quieren piloto automático esto es re fácil piloto automático esto es re fácil y en 10 años más ya sabemos lo que va a ocurrir pero si pero si queremos tener algún grado de intencionalidad a mí me gustaría saber cuáles ¿cuáles? y a partir de los datos duros que tenemos se supone del del censo pero pero este es uno de los pocos ministerios diría yo que no sabemos para dónde va la micro y si queremos piloto automático que bueno porque ya nadie quiere venir a esta confusión ¿no? nadie quiere venir somos pocos los que todavía tenemos este espíritu aquí ¿no? entonces digámoslo para no perder el tiempo ni ustedes ni nosotros eso respecto de lo que bueno vamos a esperar el ministro yo entiendo que hay algunos proyectos de ley que están priorizados para este año que también es el momento de yo creo que plantearlos en esta comisión y lo otro es ver lo que plantea la senadora Sepulveda del horario y porque claramente es importante que puedan estar todo el tiempo y nosotros sabemos que ella está comprometida también con obras públicas y siempre ha tenido la mejor de las voluntades para dar cormi y todo pero nunca puede estar toda la jornada porque tiene que ¿a qué hora tiene la otra comisión Alejandra? es doce y media y hoy día viene la ministra o sea claro yo también quiero preguntarle a ella qué es lo que va a pasar con esto entonces y que tú perdón Juan ¿qué hora yo tienes? Sí el senador le preguntó a las once nosotros yo le planteé a él que a lo mejor la jornada claro si de las once a las doce y media sería ideal poder cambiar el horario yo le dejo la tarea a Jimena independiente que no sabemos cómo va a estar compuesta todavía esta comisión pero ya la otra semana va a estar más claro que una propuesta sea de once a doce y media tal manera que a la senadora Sepúlveda le viene perfecto al senador ustedes están de doce y media a dos para ella es estupendo ese horario porque podría estar en las dos comisiones y no sentarse de ninguna lo que es ideal porque no es porque la senadora está aquí pero ella es un referente en el tema de agricultura entonces lo ideal es que esté presente nunca falta y el senador Coloma que era el que tenía más dificultades ya no participa de esta comisión está durana claro pero él tenía muchas dificultades porque tenía tres comisiones haciendo en la semana o sea era muy difícil que estuviera entonces yo creo que no sé si les parece que podamos verlo que podamos verlo esta semana o la próxima cuando tengamos todavía claridad de quienes son los que van a componer pero hay disponición para menos de los dos senadores presentes ¿cierto? perfecto ya entonces la otra semana esperemos muchos años listo vamos a dar inicio entonces la exposición del ministerio de agricultura ustedes se otorgan los tiempos que estimen conveniente luego vamos a dar paso al menos a la lectura del proyecto de alcoholes en torno a lo que sucedió en la comisión de agricultura en la cámara de diputados que entiendo hay algunos cambios también nuevamente cuando toquemos ese punto le vamos a la palabra a Javier para que nos cuente un poco la mirada legislativa de cómo quedó esto y si es que esto es viable de lo contrario tomar una decisión que no vamos a poder votar hoy día si es que no llega ningún senador más pero al menos quedamos claros en que tiene que haber un acuerdo para la próxima semana sin falta en torno a poder avanzar en este proyecto de ley adelante Javier la palabra es suya de ambos gracias presidenta primero saludar usted al senador Castro el senador senadora Sepúlveda también consultarle presidente entonces partimos con la exposición de Odeba primero si le parece bien y después pasamos a la ley del alcohol muchas gracias presidenta entonces va a partir exponiendo la directora de la oficina de estudio política agraria doña Andrea García respecto a un tema que presidente estaba comprometido para exponer en esta comisión que decía relación con los resultados de la comisión de la soberanía para la seguridad alimentaria y en el marco de eso hemos cumplido entonces presidenta contraer los primeros resultados de este trabajo que se expondrá a continuación que en parte también responde a ciertas inquietudes que han planteado los senadores en esta instancia y que creo yo que va a ser importante también tenerlo a la vista solo comentar también presidenta como por el gómeno que hemos remitido también información que ayer expusimos en la comisión de agricultura de la cámara respecto a la influencia aviar que yo sé que es de interés de las senadoras y senadores para que lo puedan analizar y tener a la vista eso por otra parte también comentar presidenta respecto a la inquietud de la senadora Sepúlveda que el cargo de director o directora nacional del servicio agrícola y ganadero se ha publicado para la convocatoria el 5 de marzo hoy día está en un proceso que está abierto y está en proceso de reclutamiento por lo tanto esa plaza esperamos que pronto vaya ya completándose con quien corresponda pero dicho eso presidenta también en parte lo que queríamos transmitir es esa hoja de ruta que va a tener el ministerio también lo conversamos en alguna reunión que sostuvimos con usted presidente y con la senadora se vuelve a cierta priorización en torno a los proyectos de ley exacto y tenemos toda la disponibilidad también para venir a presentar aquí a la comisión cuál va a ser la agenda de la legislatura de este ministerio en lo que resta de este año que va a ser por cierto muy ambiciosa así que sin más presidenta le doy la palabra si me permite a la directora Andrea bienvenida tiene la palabra ahora lamento que no esté justamente quien lo pidió esto que fue principalmente el senador Flores ustedes recuerdan que ha estado muy interesado en este tema pero si nos está escuchando en la clínica o en su casa un gran saludo porque quiero informar a quienes están viendo esta comisión que no es por voluntad el senador Flores la semana pasada vino a votar el proyecto riego con una molestia importante abdominal y que finalmente termina siendo una peritonitis así que por eso es que no está presente hoy día y a mí me gusta decir las cosas porque somos muy criticados a veces por la unión pública y la verdad es que él vino a votar para dar cumplimiento a un quórum que sin él no hubiera podido existir así que le deseamos mucho éxito en su pronta recuperación y que lo queremos pronto en el Senado muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a todos los presentes en especial al senador Castro enviamos también un saludo cordial al senador Flores y le deseamos una pronta recuperación lamento muchísimo no poder exponer esto delante de él y delante de la senadora Sepúlveda porque entiendo que son personas muy interesadas en este tema y que también lo han promovido desde sus distintos espacios entonces bueno ahí se está proyectando en primer lugar quería destacar un poco cuál es el contexto en el que se da el trabajo del Ministerio de Agricultura respecto de la seguridad alimentaria el año pasado cuando asume esta administración nos encontrábamos en una tormenta perfecta en términos de seguridad alimentaria mundial teníamos los coletazos finales de la pandemia en términos de logística hubo problemas gravísimos de cierres de puertos de de alza de fletes de hasta cinco veces el valor de hecho el año pasado por ejemplo en China tuvimos el cierre desde algunos puertos durante varios meses en fin estábamos en una situación bastante compleja a partir de la pandemia tenemos también otra cosa que se arrastra y que compromete los sistemas alimentarios que es la situación del cambio climático el año pasado también a comienzos de año tuvimos un problema grave por ejemplo en India donde se cerraron las exportaciones de trigo a nivel mundial producto de una menor disponibilidad a partir también de situaciones extremas climáticas tuvimos también el año pasado como como gatillante de problemas graves el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania que comprometió significativamente los precios de insumos para la producción de alimentos y de los alimentos y por supuesto esto ha traído el conjunto de todas estas cosas ha traído problemas significativos también en términos económicos una crisis económica mundial caracterizada por una alta inflación de la que Chile no ha estado exento entonces en el fondo teníamos una situación que era bien compleja y desde los distintos organismos internacionales desde los espacios multilaterales desde los distintos espacios de conversación respecto de esta temática se demandaba a los distintos países la revisión de los sistemas alimentarios ¿bajo qué premisa partimos nosotros trabajando en el Ministerio de Agricultura y de forma coordinada con distintos otros ministerios? con el tema del derecho a la alimentación que es un tema que convoca que en general es un tema que ha sido recogido por las distintas administraciones como algo relevante y que en el fondo dice relación con un derecho que es el derecho de las personas a alimentarse con dignidad entonces lo que nosotros hicimos fue primero una revisión respecto de cómo nosotros como Ministerio de Agricultura como Estado estábamos trabajando para efectivamente resguardar el derecho a la alimentación y lo que pudimos ver es que en primer lugar el concepto que surge fuertemente en esto es el de seguridad alimentaria y cuando uno habla de seguridad alimentaria existe un consenso a nivel internacional respecto de que entendemos por seguridad alimentaria y en general todos nos remitimos a esta definición que propuso la FAO en el año 96 en la cumbre de los sistemas alimentarios y que dice relación con o que aborda los ámbitos de la disponibilidad es decir que existan alimentos independiente de dónde se produzcan que tengamos acceso físico y económico que los alimentos sean capaces de cumplir con los requerimientos nutricionales de las personas que los están consumiendo y que de esta forma les permita llevar una vida sana y que además estos factores se den de forma estable en el tiempo es decir que no tengamos una semana de alimentos y otra semana no sino que lo tengamos de forma estable y considerando esta definición es que nosotros nos hicimos una revisión de cómo hemos trabajado la seguridad alimentaria en los últimos años especialmente a nivel del Ministerio de Agricultura y lo que vimos es que en los últimos años se ha promovido el concepto de Chile potencia alimentaria mundial es decir nosotros nos posicionamos como proveedores de alimentos para el mundo y cómo hacemos esto o cuál ha sido al menos la política que ha sido transversal a las distintas administraciones a través de la suscripción de tratados de libre comercio a través del desarrollo de ventajas competitivas y esa estrategia ha sido sumamente exitosa para muchos productos hoy día podemos llegar con carnes blancas a los destinos más exigentes probablemente justo hoy día es un día complejo para hablar de eso pero en términos generales llegamos a los destinos más exigentes lo mismo con frutas lo mismo con vinos sin embargo esta política que ha sido más bien única no ha abordado de una forma tan significativa los alimentos que se producen en el territorio nacional especialmente aquellos alimentos en los que no existe intercambio comercial o no existe tan influido el intercambio comercial como por ejemplo el sector hortícola el sector de los cereales en algunos aspectos y lo que nosotros podemos ver es que por ejemplo la superficie de cultivos anuales y acá tenemos datos de estadísticas intercensales que por cierto pueden tener algunas diferencias pero que de todas maneras nos permiten evaluar magnitudes lo que vemos es que tenemos una caída de un 28% en 10 años de la superficie de cultivos anuales y que tenemos una dependencia cada vez más creciente de las importaciones de algunos productos que son muy significativos en la alimentación de las personas que habitan nuestro territorio en particular del trigo por ejemplo lo mismo es la situación de las leguminosas podemos ver que la producción nacional ha caído considerablemente y que dependemos cada vez más de las importaciones entonces con este concepto esta revisión de lo que nosotros hemos visto en los últimos años es que nos hacemos la pregunta del año pasado de si podemos afirmar que este modelo de Chile potencia agroalimentaria ha traído seguridad alimentaria presente y futura o si es suficiente más que nada no es solo un cuestionamiento del modelo de hay que cambiarlo todo sino que de esto ha sido suficiente para tener hoy día seguridad alimentaria presente y futura y lo que vemos es que en términos generales existe un consenso de que es preciso trabajar en otros ámbitos también que hemos ido dejando de lado un poco la producción de alimentos para consumo nacional entonces con este diagnóstico es que se constituye en junio del año pasado la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria que es una instancia de coordinación público-privada que estaba orientada a desarrollar una propuesta para abordar en primer lugar la contingencia y en segundo lugar poder definir un plan estratégico de cómo abordar la temática de la seguridad alimentaria desde una mirada distinta y lo que hicimos fue en una primera etapa trabajar en la emergencia trabajar en un plan de contingencia alimentaria que pudiera abordar justamente estos ámbitos de la seguridad alimentaria la disponibilidad el acceso y también los problemas de logística que estaban tan presentes realizamos un trabajo colaborativo participaron distintas reparticiones del Estado que están vinculados a los sistemas alimentarios se dio una instancia que es bastante única nunca nos habíamos coordinado entre tantas instituciones que participan del sistema alimentario en total trabajamos seis ministerios 21 instituciones públicas 46 organizaciones y definimos 14 líneas de acción y 40 medidas en total para enfrentar la contingencia alimentaria la emergencia sin distinguir si los alimentos eran nacionales o importados lo que necesitábamos era asegurar que el derecho a la alimentación en el corto plazo no estaba comprometido y bueno en esta primera etapa nosotros hemos seguido haciendo un seguimiento de las medidas que se han propuesto y de las 40 medidas hoy día tenemos un 94% de ellas que está ejecutadas o en ejecución cuando hablamos de en ejecución son medidas que son permanentes y que por lo tanto no esperábamos tampoco que estuvieran terminadas como por ejemplo el impulsar micro bancos de alimentos a través del territorio es algo que está en permanente ejecución y en una esa ese informe de contingencia alimentaria que nosotros lo remitimos en su oportunidad acá a la comisión de agricultura lo entregamos en a fines de agosto del año pasado y de ahí viene una segunda etapa que es más la que no habíamos informado con detalle en esta comisión que es cómo incorporamos a este concepto de seguridad alimentaria un concepto que no está exento de polémica que es el concepto de soberanía alimentaria y cuando nosotros con qué finalidad con la finalidad de definir alguno un plan de acción que nos permitiera orientar el accionar del estado también hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria hacia el a través del fortalecimiento de nuestro sistema alimentario nacional a través del fortalecimiento de la producción local del comercio local de todo aquello que esté vinculado al sistema alimentario local y lo primero que pudimos ver haciendo una revisión bibliográfica y de mapeo internacional es que el concepto de soberanía alimentaria es un concepto sobre el que no existe consenso a nivel mundial a diferencia del de seguridad alimentaria que todo el mundo se remite al concepto de la FAO en el concepto de soberanía no es así probablemente la visión que más surge es este concepto de la vía campesina que también fue presentado el año 96 que es un concepto que es bastante reivindicativo y de autarquía entre otras cosas pero no necesariamente ese es el único concepto que existe y por ejemplo el ministerio de agricultura de Francia hoy día se llama ministerio de agricultura y de la soberanía alimentaria y la significación que dan ellos a este concepto es cómo protegemos a aquellos que nos distingue y lo que los distingue a la agricultura francesa es esa agricultura gourmet esa calidad especial que es reconocida en todo el mundo entonces cómo se promueve la soberanía alimentaria en Francia a través de las indicaciones de origen a través de perdón las indicaciones geográficas de los sellos de origen que ellos protegen en el fondo esa marca entonces lo que nosotros quisimos como rescatar de las distintas significaciones que existen a nivel internacional es que estamos hablando de lo local estamos hablando de protección de nuestro patrimonio que es distinto del de Francia que es distinto de lo que plantea la vía campesina y que es necesario construir una definición que nos sea propia una definición que nos permita avanzar de forma conjunta entre los distintos actores que forman parte del sistema alimentario entonces lo primero que hicimos fue trabajar en una definición que convocara y la definición que proponemos para soberanía alimentaria para esta incorporación que estamos haciendo que es distintiva en esta administración es que la soberanía alimentaria la vamos a entender como el resguardo del derecho a la alimentación a través del fortalecimiento de los patrimonios que conforman la base de nuestro sistema alimentario nacional con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional presente y futura es decir no nos importa solo lo que pase hoy día también nos importa cómo vamos construyendo futuro quién no incorpora esta definición de soberanía alimentaria no incorpora la autarquía ni el autoabastecimiento nosotros no estamos hablando acá del cierre de fronteras no estamos hablando de prohibir el comercio exterior estamos hablando de fortalecer lo local ¿qué otro elemento no considera? no considera la fijación de precios no considera además ninguna restricción al comercio exterior o sea no estamos hablando de medidas para arancelarias no estamos hablando de eso estamos hablando de fortalecimiento de nuestro sistema alimentario nacional a través del resguardo de los patrimonios ¿quiénes trabajamos en esta tarea de construir esta estrategia? bueno 8 ministerios 55 instituciones públicas de distintas regiones incluidas 84 instituciones y organizaciones privadas y aquí destaca por ejemplo el trabajo de las distintas universidades del sector privado tuvimos representantes por ejemplo de productores desde las organizaciones campesinas hasta la SNA SOEX Fede Fruta entre otras tuvimos 24 instituciones académicas tuvimos 3 organismos internacionales en total participaron más de 330 actores públicos y privados y tuvimos al menos 10 instancias de participación que contaron con entre 70 y 100 actores o sea talleres de trabajo bien intensos ¿y qué pudimos identificar qué es importante sobre lo que tenemos que trabajar? en primer lugar identificamos algunos aspectos transversales que es necesario siempre tener en cuenta cuando estamos trabajando en el fortalecimiento del sistema alimentario y ahí tenemos el enfoque de género la sustentabilidad el cambio climático la asociatividad la educación y la capacitación los territorios la transición socioecológica justa los jóvenes la investigación el desarrollo la innovación y el trabajo decente identificamos además cuáles son los que nosotros entendemos que son los patrimonios del sistema alimentario esto por lo que tenemos que trabajar lo que tenemos que fortalecer y ahí tenemos los recursos productivos naturales la biodiversidad los canales de comercialización agroalimentarios y pesqueros el patrimonio humano y sociocultural las dietas saludables y el patrimonio sanitario y no cuidad y acá quisiera destacar que en realidad esta estrategia excede con creces las atribuciones del ministerio de agricultura y por eso es que ha requerido la acción coordinada de estos ocho ministerios bueno después de realizar un trabajo participativo público-privado lo que pudimos es identificar acciones que es necesario realizar en cada uno de estos patrimonios y resumimos en diez ideas fuerza las ideas fuerzas son que es necesario que el accionar del estado se enfoque en proteger conservar mejorar y restaurar los recursos naturales y la biodiversidad y facilitar el acceso a recursos naturales productivos y tecnológicos es decir estamos incorporando el elemento de la sustentabilidad porque es lo único que nos permite garantizar el futuro la producción de alimentos futuros tenemos además el fortalecimiento de los canales tradicionales de comercialización de forma de permitir el acceso físico y económico a alimentos que sean saludables tenemos además que valorar el componente humano y sociocultural y acá destacamos por ejemplo la necesidad de trabajar porque los jóvenes permanezcan en el campo por el rol de las mujeres en la provisión de alimentos promover un entorno alimentario saludable y en esto puso especial énfasis el ministerio de salud en tanto somos uno de los países que tiene cifras significativas de obesidad mantener o mejorar la condición fito y zoosanitaria con la que cuenta el país también resulta fundamental para la seguridad alimentaria corregir distorsiones y fallas del mercado y facilitar la coordinación de actores favorecer el recambio generacional mediante políticas y marcos normativos que favorezcan la vinculación y participación continua de las y los jóvenes en los territorios rurales y costeros vinculados a los sistemas alimentarios reducir las brechas de acceso de la agricultura familiar campesina promover acciones que se traduzcan en fortalecer la disponibilidad de alimentos y aquí hay especial énfasis en lo que dice relación con evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos fortalecer las capacitaciones la educación y la transferencia tecnológica para quienes producen alimentos esos son como en términos muy generales cuáles son las acciones que están englobadas y después tenemos como un detalle que lo dejo ahí la información para que la tengan disponible respecto de que el trabajo incluyó el definir cada uno de los patrimonios que lo definimos también de forma participativa y que involucra distintos ámbitos y en cada uno de los ámbitos nosotros tenemos diferentes acciones propuestas entonces en el ámbito de los recursos productivos perdón en el patrimonio de los recursos productivos naturales y de la biodiversidad por ejemplo incorporamos acciones en seguridad hídrica en gestión sostenible del suelo y ahí destacan por ejemplo iniciativas que van a ser impulsadas desde desde el ejecutivo este año y que en algunos casos son iniciativas que hemos recogido de propuestas que se han conversado en esta misma comisión que se han presentado en esta misma comisión como son la ley marco de suelos o el nuevo el reemplazo al sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados tenemos además que es necesario la incorporación de prácticas sustentables la protección de la biodiversidad y así con cada uno de los distintos patrimonios que componen y que ustedes tienen disponibles ahí en la presentación entonces los voy a pasar un poco porque el detalle es ah perdón me faltó una lámina y el final pero en el fondo lo que nosotros tenemos hoy día es una propuesta un borrador final que ha sido presentado a presidencia la información de todos los talleres que se han realizado del trabajo que realizamos público-privado está disponible en la página web de UDEPA cada uno de los detalles de las distintas reuniones que se realizaron de todos los espacios en los que hemos podido ir presentando esta propuesta de quienes son los actores que se han sumado a este trabajo y que esperamos que esta estrategia sea lanzada a mediados de abril en tanto requiere una revisión final de algunos ministerios y de presidencia y por supuesto estamos disponibles para conversar con ustedes lo que ustedes también consideren bueno agradecer a Andrea la explicación me queda súper claro le vamos a dar la palabra igual al senador por si tiene alguna consulta yo solamente bueno primero tenemos que estar pendientes porque si bien está todo publicado entiendo estamos a la espera de un visto bueno del plan estratégico de presidencia entiendo yo porque esto implica no solamente el ministerio de agricultura implica varias aristas que tienen que ver con otros ministerios y me parece súper bien porque es un plan integral y esto es una estrategia que también me alegra mucho que se aclare el tema de soberanía que ha sido muy discutido y Javier ha estado presente en algunas complicaciones respecto a la interpretación y aquí queda clarísimo que no estamos hablando de una cosa extrema voy a poner el lamentable ejemplo de Argentina con una política más extrema que hoy día tiene un 100% de inflación de alimentos que para el ingreso digamos los argentinos es bastante insostenible no es el caso de Chile nosotros estamos con otra mirada y me alegra mucho que hace hincapié Andrea todo el rato en que lo más importante es que nosotros tengamos soberanía alimentaria no importa de dónde provenga el alimento sino más bien cómo somos capaces de potenciar lo que hacemos pero si de algo dependemos de afuera tenemos que acercarnos a ese alimento lo antes posible de la manera más eficiente y más barata para la gente así que yo no tengo observaciones solamente me gustaría que no sabemos quiénes van a continuar en la comisión pero independiente de eso y que cuando esto esté ok de parte de la presidencia podamos contar con el documento en detalle porque ahí uno va a poder entender qué papel juega el ministerio de educación qué papel el de salud de relaciones exteriores porque aquí hay una mezcla muy virtuosa en mi opinión en donde si esto resulta porque yo sí puedo dar fe para los integrantes de esta comisión que esto es real yo estuve en algunas reuniones donde había una participación súper abierta incluso los supermercados que son también importadores de alimento entonces está toda la gama de quienes intervienen probablemente la parte logística aquí hay mucho que hacer también entonces por primera vez se está abordando esto como una problemática abierta y mucho más integral de lo que siempre fue un ministerio con poco recurso para todo lo que tiene que hacer y muy solo yo creo que esto es un avance yo lo miro positivamente y vamos a estar súper pendientes de ver cómo cómo avanza así que eso y pareciera que Javier quiere complementar algo lo que dijo Andrea muchas gracias Andrea por la exposición gracias Presidenta no muy breve solo bueno agradecer la presentación de la directora de Odepa que de alguna manera como lo decía anteriormente y bien lo indicaba la directora da cierta orientación al accionar del Estado y esas orientaciones como está Senor y esas orientaciones también han determinado algunas acciones concretas del ministerio particularmente nosotros como usted bien señalaba Presidenta anteriormente ya hemos incorporado en la ley de riesgo los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria quedaron como eje del objetivo del proyecto pero también como indicaba también la directora el proyecto que va a reemplazar el sistema de incentivo a la recuperación de suelos degradados viene con un componente fuerte en relación a estas materias y por otra parte también hay ya programas concretos que están desarrollándose en el ministerio que están en función de estos conceptos uno de ellos Presidenta y lo conversamos en las comisiones unidas sobre la ley de riego dice relación con los cultivos tradicionales y solamente quería relevar el tema toda vez que uno de los compromisos que adoptamos en la tramitación fue que se pudiera invitar al director de INDAP a esta comisión para exponer el programa de cultivos tradicionales que tiene esa cartera la cual se le asignaron importantes recursos presupuestarios para el desarrollo de ese programa el director tiene toda la disponibilidad de venir lo habíamos dejado pendiente en el mes de enero cuando terminamos el despacho de la ley de riego así que también lo hago presente para el conocimiento de la comisión y de los senadores presidenta eso muchas gracias le damos la bienvenida al senador Coloma hoy día en la mañana estábamos comentando cuando partimos que fue digamos un esfuerzo que hizo por participar de esta comisión con una cantidad de comisiones de hacienda enorme estábamos viendo lo que es el tema de seguridad alimentaria y usted va a tener documento ahí pero es bueno porque aclara que no hay posiciones extremas respecto a la importación de productos sino más bien un concepto en donde no hay extremos como la de Argentina que lo pusimos aquí en el tapete porque es bueno aclararlo siempre tuvimos diferencia entre lo que era seguridad y soberanía alimentaria pero como se está enfocando con todas las empresas privadas vinculadas a los rubros de exportación y también de importación la mirada es mucho más equilibrada que quizás la que nosotros creíamos que iba a tomar este asunto así que para mí personalmente es una tranquilidad y lo otro es que el tema de INDAP es mucho mejor verlo ahora porque en estricto las cosechas del sur están terminadas ya probablemente porque hasta en Chiloéa hay algunos cultivos de trigo que son parte de los cereales que estaban dentro del programa de la pequeña agricultura entonces es muy bueno que pudiera ser o en marzo idealmente en marzo el reporte de qué sucedió con este programa de fomento a la producción de cerealera en la zona centro-sur y ver si resultó si no resultó qué cosas hay que mejorar etcétera así que lo vamos a dejar como punto en tabla porque en 20 minutos media hora puede exponer el director y ahora porque nos queda poco tiempo pero es bien importante que nos pueda dar cuenta el ministerio de un proyecto que es la ficha técnica de este proyecto que regula el tema de los vinos y sobre todo estas multas un poquito altas que pusimos nosotros bien altas en realidad casi cuando lo leía hoy día decía yo no sé qué nos pasó ese día cuando nos pusimos porque fue bien muy intensa la discusión y sobre todo el efecto que podía tener la adulteración de los alcoholes para un país que tiene un prestigio en torno a su producción de vino así que ese es un proyecto de los senadores que están presentes que nos cuente el asesor jurídico qué pasó en la Cámara de Diputados porque aquí parece que hubiera un cambio si ahora nos van a contar qué pasó en la Cámara de Diputados gracias presidenta me espero un segundito que tengo una presentación y quisiera exponer a los parlamentarios bueno presidenta muy breve porque efectivamente tenemos poco tiempo pero la verdad es que este proyecto tiene hartos matices que nos gustaría indicar sin perjuicio que en términos generales y en representación del ministro como lo manifestó también en la Cámara de Diputados valoramos la idea matriz del proyecto y la voluntad también de legislar y es por ello que es por ello que presidenta que este proyecto tiene una urgencia legislativa que la han comprometido en la Cámara de Diputados perdón no se preocupe presenta muchas gracias como le mencionaba entonces presidenta y por su intermedio a los senadores Coloma y Castro el Ministerio de Agricultura manifestó en la Comisión de la Cámara que respalda plenamente la idea de legislar respecto a este proyecto sin perjuicio de algunos aspectos que fueron precisados a través de una indicación que presentó el Ejecutivo de la Cámara y también se acordó con la Comisión de Agricultura darle la mayor celería posible a este proyecto por lo mismo hemos cumplido con asignarle suma urgencia tanto en la Cámara como también aquí en el Senado sin perjuicio de ello en la tramitación legislativa presidenta hubo varias modificaciones a lo que aprobó el Senado tanto por la indicación del Ejecutivo que les comento como también indicaciones parlamentarias que se presentaron en la discusión y se votaron quedando un texto que en algunos aspectos requiere cierta corrección a nuestro juicio y que tenemos todavía la oportunidad de hacerlo para que quede un texto legal apropiado y sobre todo que los operadores jurídicos que van a aplicar esto que van a ser finalmente los funcionarios del SAC respectivo tengan la claridad conceptual para aplicar cada una a la disposición entonces presidenta yendo muy rapidito solo para contextualizar en cuanto a la ficha técnica del proyecto recordar que esto es una moción del año 2019 presentada por algunos senadores que están presentes acá como el senador Coloma como el senador Castro también el senador Elizalde el senador Galilea la senadora Rincón también la idea matriz del proyecto presidenta es modificar las sanciones penales y administrativas de la ley de alcohol ese es nuestro objeto y como bien indicado usted se aumentó en gran parte el piso máximo de las sanciones administrativas para la aplicación de las multas en cuanto a los hitos de tramitación presidenta el proyecto ha avanzado relativamente rápido después de su despacho a la Cámara de Diputados en marzo del año pasado a fines del año pasado formulamos la indicación del proyecto y finalmente lo terminamos despachando en enero de la postremería de enero y hoy día estamos aquí en tercer trámite en el Senado para revisar estas modificaciones del proyecto ¿cuál es el contenido del proyecto que quedó? si es que nosotros consideramos el texto aprobado por el Senado y el texto aprobado por la Cámara de Diputados con algunas de las consideraciones que voy a hacer a continuación en primer lugar es que aumentamos significativamente los pisos máximos de la multa de hecho en el caso de las multas por infracciones gravísimas pusimos un piso de hasta 5.000 UTM lo que significaría en su caso 5.000 UTM el máximo el piso máximo de la multa o sea el techo podría el SAG entonces aplicar una multa por cerca de 305 millones de pesos en el caso de infracciones gravísimas efectivamente es un aumento de los techos de la multa en todas las infracciones que contempla la ley del colegio ese es la digamos el hielo conductor que lleva este proyecto en segundo lugar Presidenta se clasifica la infracción administrativa en leve grave y gravísima aunque la ley vigente igual de alguna manera es alguna clasificación pero en este caso queda un texto más armónico más entendible en tercer lugar se incorpora un listado de circunstancias para por una parte aplicar la sanción administrativa y en segundo regular su cuantía porque efectivamente al ser un rango muy amplio en el cual el SAG se puede mover para aplicar las multas se incorporaron tanto en el Senado como en la Cámara distintas circunstancias para aplicar esas sanciones una de ellas muy importante y que dice relación con la idea matriz del proyecto es que incluye como agravante el hecho de mezclar uva de mesa o sus derivados mosto o vino con uva vinífera que ha sido una preocupación importante que se ha tenido tanto en esta comisión como en otras instancias parlamentarias por lo tanto eso queda como una agravante específica en el evento de que se incurra en esa conducta en cuarto lugar se regulan las hipótesis de aplicación del comiso de los productos de la infracción como también de las clausuras temporales o definitivas de los locales que están destinados a esta a esta conducta y finalmente contempla una acción pública para denunciar las infracciones que se se cometan respecto de lo que contempla la ley de alcoholes ese es el contenido del proyecto en términos muy generales presidenta y como le mencionaba en la discusión parlamentaria el ejecutivo presentó una indicación a la cual se sumaron algunas indicaciones de parlamentarios y en el trámite concreto quedaron algunas circunstancias que a nuestro juicio podían ser mejoradas y que eventualmente podría conllevar a que este proyecto lo lleve a una comisión mixta quizá en breve el ejecutivo tiene toda la disposición de poder avanzar rápido en esto pero que nuestro interés y el interés del ministro también que me pidió transmitirlo es que saquemos esta ley pero que la saquemos de buena forma sobre todo para quienes van a aplicarla que es el servicio agrícola y ganadero entonces en primer término presenta una de las modificaciones es las circunstancias para aplicar las multas en el caso de los delitos ahí ustedes pueden ver en el comparado en la página dos yo lo destaque en amarillo en la página dos del comparado el texto aprobado por la cámara sigue en este sentido lo aprobado por el senado en el sentido de que para aplicar estas multas cuando se trata de delitos de la ley de alcohol establece una serie de circunstancias para aplicarla no obstante al tratarse de delitos a nuestro juicio ya está correctamente regulado en el código penal toda vez que el artículo 70 del código penal establece la forma en que actualmente los tribunales aplican las multas de cualquier tipo de delito no solamente de la ley de alcohol y para ello consideran las circunstancias agravantes y atenuantes del delito y además la capacidad económica del infractor de tal manera que introducir a nuestro juicio elementos como los que contempla el proyecto tanto aprobado por el senado como lo que finalmente queda aprobado por la cámara podría generar cierta confusión a los jueces que le toque aplicar la multa en el caso de delitos por cuanto incorpora algunos elementos que no son del todo funcionales al injusto por ejemplo hay ciertos delitos en la ley de alcohol que solo se producen por el hecho de elaborar un producto con infracción a la ley pero una de las circunstancias para aplicar la multa es el daño económico causado con el delito lo cierto es que ese delito solo exige la elaboración del producto más no la comisión del resultado por lo tanto es muy complejo para el tribunal por una parte ponderar para los efectos del delito solo la conducta y luego para la cuantía de la multa el daño adicionalmente por lo que nosotros propusimos la indicación del ejecutivo que la forma de aplicar la multa en el caso de delitos para los tribunales penales sea la que actualmente es vigente que es el artículo 70 del código penal no obstante la cámara eso no no fue acogido por la mayoría y en definitiva la regulación que dejó la cámara fue que la cuantía de la multa será proporcional y que el tribunal deberá ponderar la importancia del daño causado del peligro el beneficio económico la reincidencia y la capacidad económica del infractor criterios que a nuestro juicio están bien recogidos en las circunstancias agravantes o atenuantes que ya están en el código penal eso es lo primero presidente lo segundo es que y esto nos parece como más complejo se eliminaron ciertos factores que había aprobado este senado para determinar y aplicar las sanciones en caso de infracción administrativa concretamente dos por una parte se eliminó como un factor para determinar y aplicar la sanción la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho ustedes pueden ver en la página ocho del comparado que el texto aprobado por el senado contemplaba una letra D que es la que acabo de leer que se eliminó en la cámara la verdad es que se sostuvo una discusión bastante dilatada al respecto y a nosotros nos preocupa que esta letra no esté incorporada particularmente porque el texto aprobado por el senado de alguna manera replica lo que está hoy día en la ley orgánica de la superintendencia del medio ambiente casi de forma literal por lo que no compartimos el hecho de que no se contemple esta letra considerando que en otro cuerpo legal respecto al cual se importó de alguna manera esta norma si lo contempla y por otra parte también y esto también fue discutido al eliminar la letra se elimina la posibilidad de que el SAC pueda ponderar el grado de participación en el hecho es decir el SAC tendría que eventualmente entender que el autor el cómplice o el encubridor respondan de la misma forma a la infracción lo cual a nuestro juicio no da la flexibilidad necesaria para el SAC para aplicar la sanción por lo tanto sería de todo sentido a nuestro juicio que se reincorporara esta letra en el texto otra letra que fue eliminada está en ese mismo comparado esta es la letra J que este senado también aprobó que se refería que otra de las circunstancias que podría utilizarse para aplicar las sanciones cualquier criterio que a juicio fundado del servicio del tribunal eso está nuestro juicio equivocado pero del servicio particularmente sea relevante para la determinación de la sanción nuevamente como mencioné anteriormente Presidenta esta letra está directamente importada de la ley orgánica de la superintendencia del medio ambiente y a juicio del servicio agrícola y ganadero esta letra podría ser útil para contemplar otras hipótesis que hoy día podrían no tener tanta claridad por ejemplo si uno ve las letras anteriores esta es la refería a la mezcla de uva de mesa con vino elaborado con uva de mesa con uvas y vinos con denominación de origen es una situación bien específica pero podrían ocurrir otras que hoy día no estén contemplada en la ley y que el SAC necesite en algún momento determinar de manera fundada sin duda para la determinación de la sanción y la regulación de la cuantía de tal manera que a nuestro juicio el texto aprobado por el Senado era correcto y la eliminación de esta letra por la cámara podría complejizar esa materia lo que sí es positivo Presidenta es si ustedes ven en la columna de al lado es que consideramos como agravante como les decía anteriormente la mezcla de uva de mesa o sus derivados mosto-vino con uva vinífera con y sin denominación de origen y ello para perfeccionar la redacción que había aprobado el Senado y tener claridad de que no solamente se va a sancionar la mezcla de uva de mesa con uva vinífera sino que también el mosto porque no estaba considerado en la redacción original y al no estar considerado el SAC no tenía la facultad para hacer la distinción un tercer punto Presidenta es la infracción genérica del artículo 48 en el artículo 48 ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla en el lado izquierdo la legislación vigente contempla una conducta que bien podría calificarse como una ley penal en blanco en el sentido de que se sanciona cualquier conducta descrita en la ley que constituya una infracción a sus normas y que no se encuentre específicamente penada por lo tanto ahí nosotros avizoramos ciertas complejidades desde el punto de vista de constitucionalidad a raíz de que sería una ley que va a depender de quien interprete qué significa que no se encuentre específicamente penada una conducta al respecto Presidenta el Ejecutivo presentó una indicación para modificar este artículo pero no fue habida por la Cámara lo que buscaba la indicación era que la conducta específica que se sancionara era no respetar o no dar cumplimiento a las instrucciones que el SAC instruya en el marco de la aplicación de esta ley con lo cual a nuestro juicio quedaba mucho más definido cuál era la conducta específica que se estaba sancionando la Cámara fue el caso de no coger esa indicación y dejar el texto aprobado por el Senado que aumenta de 3 a 1.000 la multa por este artículo lo que también genera también una distorsión respecto de lo que ya habíamos aprobado anteriormente en relación a las infracciones leves las cuales quedaron con el piso máximo de 1.000 UTM y este mínimo de 3 no está considerado ya voy terminando Presidenta la cuarta es que quedó una distorsión también respecto de la procedencia de la clausura respecto de todos los locales del infractor el Senado había aprobado que si se trataba de infracción gravísima se podía decretar la clausura no solamente del local que estaba incurriendo en la infracción sino que de cualquier recinto ello podría ser incluso de giros económicos que no dijeran relación con la producción de alcoholes o de vino particularmente de tal manera que la Cámara aprobó no incorporar esa mención en un artículo pero luego lo dejó vigente en el artículo 50 y 50 gracias y ahí lo ven en la página 14 queda que procede también respecto a todos los locales de establecimiento del infractor por lo tanto queda la discordancia interpretativa al respecto finalmente presidenta la regulación de la acción pública y la obligación de denuncia ante delitos fue incorporada también por indicaciones que se presentaron en la instancia ahí ustedes pueden ver en la página 15 el comparado y lo que nos complica particularmente presidenta es que se incorporó una frase que está ahí destacada en amarillo por la cual se indica que si se efectúa una denuncia por eventuales delitos ante la autoridad administrativa competente que no es otra que el SAC se va a dar lugar a lo que indica el artículo 175 letra B de ese código ¿qué dice ese artículo? es la obligación que tiene todo funcionario público de denunciar un delito ante la autoridad pertinente si es que así tiene el conocimiento y en el caso de no hacerlo incurre efectivamente en otro delito que es la omisión de denuncia pero además dice la ley que deberá iniciar obligatoriamente un procedimiento de fiscalización ¿cuál es la complejidad presidenta? es que no queda claro si es que esta denuncia cualquiera que sea obliga al funcionario a denunciar inmediatamente a la fiscalía independientemente que tenga o no revestimiento de delito y en segundo lugar que lo obliga a iniciar un procedimiento de fiscalización en circunstancias que la denuncia bien puede faltarle antecedentes puede ser que no tenga lo necesario para que el funcionario la pueda procesar no tenga los elementos de juicio para admitir la trámite etcétera por lo tanto los funcionarios del SAC podrían quedar con la duda de qué hacer en estos casos y habría un incentivo muy importante para que recibía cualquier tipo de denuncia el funcionario del SAC la remite al ministerio público independientemente de su contenido y sea posteriormente o archivada o no se le dé trámite y en segundo lugar deba iniciar un procedimiento de fiscalización que pueda no terminar en nada a propósito de que la denuncia no cumple los requisitos que la ley de procedimiento administrativo exige entonces presidenta en definitiva esas son las observaciones que tenemos al texto aprobado pero tenemos una complejidad de procedimiento legislativo que me permito compartirla que dice relación con que si bien pudiera sugerirse a esta comisión que rechace estos aspectos modificados por la cámara puede ser que no sea suficiente para darle la debida armonía al texto y quizás la sugerencia puede hacer que todas las modificaciones de la cámara sean rechazadas y se abra la comisión mixta a todo el texto con la finalidad de darle la debida armonía el ministerio está completamente disponible para terminar el trámite de la comisión mixta y hacer una legislación adecuada y que responda a las necesidades de esta idea matriz eso presidenta muchas gracias muchas gracias yo les sugiero que ya que quedan alrededor de 10 minutos para terminar la comisión y dada la importancia que tiene este proyecto y todos convenimos en que es muy relevante avanzar y nos queda poco dependiente de que haya algunas cosas que mejorar yo acogería la propuesta del ejecutivo en torno a rechazar todo para poder ir a una mixta y revisar que no solamente se corrijan lo que ya nos ha mencionado en detalle Javier sino que de alguna manera el texto en su conjunto queda armónico para poder generar una buena aplicación porque en esto aquí contribuyen dos acciones una el SAC y también los tribunales y por lo tanto tiene que quedar también muy claro para quienes son los funcionarios públicos que van a tener que de alguna manera tomar decisiones que también tienen sus consecuencias cuando la ley no queda muy clara y eso podría impedir una buena labor de fiscalización que es lo que esperamos así que si están de acuerdo les parece y felicitar porque el proyecto de verdad es muy muy importante y creo que bueno dentro de todo lo malo que hay cosas que mejorar también está lo bueno que hubo algunos aportes de la Cámara de Diputados que son muy bienvenidos así que si le parece a los que estamos presentes habiendo quórum la Secretaría llame a votación gracias la Presidenta sí Presidenta o sea lo rechazamos en todas las para cada vista perfecto es un proyecto que no es tan largo y que es muy importante que quede clarísimo para quien lo va a tener que aplicar el sentido de este proyecto fue de que de no engañar al consumidor porque esto es un país exportador somos un país serio somos un país que tenemos que entregar seguridad de que lo que estamos exportando es lo que se dice y ese es el sentido de este proyecto por lo tanto debe quedar muy bien muy bien definido de tal manera que la autoridad que es los fiscalizadores del SAC tenga las atribuciones para poder generar las sanciones porque si no vamos a ir a un tribunal o vamos a ir a otro lado buscando buscar responsables al final va a caer va a hacer letra muerte y no nos va a hacer de nada entonces es preferible rechazarlo para que para que quede bien gracias presidenta entonces en votación todas las observaciones introducidas por la cámara diputada en segundo trámite al proyecto ley de alcohol el senador Castro como rechazo senador Coloma contra senadora presidenta en contra le quedó gustando la palabra rechazo a que ha requisado por unanimidad entonces las modificaciones de la cámara diputada iríamos al mismo quiero aclarar que hemos tomado la decisión de mantener el sistema así hasta saber con claridad que va a pasar con los integrantes de la comisión la democracia cristiana todavía mantiene al senador Flores pero está con una licencia prolongada de por lo menos un mes entonces vamos a ordenar un poquito sí por una peritonitis que digamos votó con nosotros la ley de riego y en la tarde cayó a la clínica así que vamos a ver qué sucede aquí a la próxima semana muchas gracias sin más que tratar cierra la sesión recording la sesión